Vuestro dios estaba muerto, y el paraíso que os prometieron estaba podrido. Sois marionetas en un circo de horroroso espectáculo. Universo inverso. Mensaje en una botella. Está claro que hemos hecho un máster en economía, ¿verdad? Alberto, en los últimos tiempos y más con la crisis. ¿Cómo es el futuro de los jóvenes? Bueno, no cabe duda, ¿no? Yo señalaría otra cuestión diferente. Yo haría hincapié en que los jóvenes nos hemos dado cuenta de que quienes toman las decisiones que afectan directamente a nuestro futuro no están sometidos a las votaciones. Que nuestro sistema es realmente antidemocrático, en un sentido estricto. Hay que hablar, y esto lo revela claramente la crisis, cuando se están aplicando unos planes de ajuste que no ha votado nadie, ni siquiera iban en ningún programa electoral. Están aplicándonos medidas que nos afectan a nuestro futuro que no ha votado ninguno de nosotros, los jóvenes. De tal forma, estamos viendo ese detalle tan importante que creo que es trascendental, porque nosotros exigimos el derecho de tomar las decisiones o votar a aquellos que toman las decisiones sobre nuestro futuro. ¿Es cierto? Yo decía que, bueno, estamos hablando aquí de ser emprendedores, ¿no?, de crear empresas, y hasta la intervención final de Antonio parecía que esto era simplemente el resultado final de un deseo, de una idea. Cuando realmente hay que plantear qué obstáculos tiene la economía para crear empleo, para salir adelante y crear crecimiento económico. Es cierto, el 80% del empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas, y precisamente el 50% de ellas se queja de que no tiene financiación. Ahí tenemos que encontrar al primer culpable, la banca privada. La banca privada es el primer culpable que, recibiendo dinero barato del 1% del Banco Central Europeo, lo invierte en deuda pública en vez de financiar el empleo. Y el segundo culpable de esta situación es la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que promueven pactos como el Pacto por el Euro, que beneficia exclusivamente a las grandes empresas, perjudicando radicalmente a las pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto, creando mayor desempleo y mayor situación de regresión social. Yo quería también, Alberto, que ya estamos empezando a plantearnos la posibilidad de empezar a ir a trabajar fuera. Sí, de hecho ya hay mucha gente que se está yendo, ¿no? Al fin y al cabo, la oferta de trabajo que se pueda derivar en España depende mucho del modelo productivo, del modelo de crecimiento que se haya impulsado desde las administraciones políticas. Y ya que están aquí los representantes del PP y PSOE, hay que recordar que es un modelo pactado entre los dos, porque en todas las legislaturas, de tanto uno como otro, se ha sostenido y apoyado firmemente ese modelo productivo basado en la construcción y el ladrillo, que al final genera una mano de obra adaptada a ese tipo de modelo económico. Parece que aquí, o estáis discutiendo mucho entre Javier y Sergio, pero hay que recordar que las medidas importantes, las del Parlamento Europeo, el PP y el PSOE han votado el 70% de las ocasiones conjuntamente, y son allí donde se hacen planes, como los planes de ajuste, el pacto del euro, que son precisamente los que nos van a afectar más en términos de empleo. Pero en realidad, claro, tenemos el ejemplo, bueno, yo te entiendo, te comprendo, ¿no?, pero al fin y al cabo es el PSOE el que está aprobando los planes de ajuste que están aplicándose en España, con la complacencia y el gusto, diría yo, del PP, que se le está haciendo el trabajo sucio. Yo creo que, como todos los economistas críticos, incluido el premio Nobel de Economía Stiglitz, estos planes de ajuste nos llevan al desastre, van a incrementar el desempleo, están empobreciendo a la población, ya que suponen al final una bajada de salarios, una reducción de las condiciones laborales, al fin y al cabo también profundizan el deterioro del estado del bienestar, ya se sugiere desde el pacto del euro la privatización parcial del sistema de sanidad, del de pensiones, reducir el gasto público por esa vía, me choca, ¿no?, escuchar tus ideas y realmente plasmar la realidad y ver cómo confrontan de esa forma también. Un primer paso, el que apunta Antonio, esas ayudas quizás. Yo creo que la solución de las pymes, del problema de las pymes, pasa necesariamente por una banca pública, la creación de una banca pública que permita dirigir la línea de crédito a las pymes de una forma que esté orientada al modelo productivo que se desee construir. Si dejamos a la banca privada a su antojo, eso no va a funcionar nunca y las pymes no van a tener su financiación. Antes yo estaba de acuerdo completamente con lo que decía Olga, ¿no?, y Sergio parece que le ha dado un poco la razón. Antes hablaba del caso de que la banca privada, esta banca normal de España, pide dinero al Banco Central Europeo y se lo da al 1% sin ningún tipo de condiciones. Y cuando esta misma entidad, el Banco Central Europeo, rescata a los países, que realmente está rescatando a la banca, que es la creadora de título de deuda pública, rescata a Grecia al 4% y a Portugal al 6%. Y además, el dinero que se le daba a la banca privada al 1% se le está prestando al Estado a 4, 6, 5%. Algo no funciona bien cuando yo te presto al 1% y tú me prestas ese mismo dinero al 5%. Alguien está haciendo el tonto. El mensaje de Javier es profundamente vaporoso. Parece que no se quiere mojar en muchas cuestiones, ¿no? Hablamos aquí de, parece, competitividad, intentar atraer los capitales, etc. Parece que no me has escuchado antes cuando he dicho que el empleo, el 80% del empleo, los que son las pequeñas y medianas empresas, que no exportan su producción. Por lo tanto, si queremos salir creciendo de la crisis, necesitamos que los salarios sean suficientemente fuertes. ¿Y qué casualidad? Desde el 94 al 2006 los salarios reales han caído un 6%. Y eso incluye a PP y a PSOE en la misma época. Y la participación salarial en la renta de los salarios ha caído un 8% en el mismo periodo. Estamos empobreciéndonos desde hace décadas. Y eso, sencillamente, repercute automáticamente en el nivel de las ventas de las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean empleo. ¿Para qué no vamos a ir fuera si tenemos dentro necesidades de creación de empleo? Alberto, ¿el empresario...? Yo creo realmente que a mí me resulta indecente cuando decimos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando decimos que todos somos culpables de la crisis. Eso para mí es radicalmente falso. He hablado antes de los salarios, cómo han ido cayendo. Los precios han subido más que los salarios. Los beneficios empresariales a nivel agregado, sobre todo de las grandes corporaciones, han crecido mucho por encima que los salarios. Estamos en una burbuja inmobiliaria que sí, claro, a una familia le ha permitido tener una vivienda. Pero es que una vivienda es un bien de necesidad, no un bien de lujo, como se está comportando en esta economía. Pero esa burbuja ha beneficiado, sobre todo, a un determinado sector, el sector de la inmobiliaria, de las constructoras, todo ese sector de la banca que ha financiado todo eso, etcétera. Por lo tanto, no podemos hablar de igualdad de responsabilidades. Es más, deberíamos considerar automáticamente la vivienda como un bien de primera necesidad, como viene en la Constitución, crear un stock de alquiler de vivienda pública, utilizar ese sector para alquilárselo a las personas. Y, por supuesto, solucionar los problemas de corto plazo que tienen los 300.000 desahucios. Yo, en términos generales, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, ¿no?, añadiría algunos matices, algunas novedades. Insisto en la filosofía de fondo. La vivienda tiene que ser un bien de primera necesidad y no podemos permitir, como nos ha ocurrido a nuestra generación, que con nuestro salario y nuestras condiciones laborales no podamos acceder ni a una vivienda de alquiler ni a una vivienda sin tener que hipotecarte, ¿no?, comprándola. Ahora bien, tenemos bastantes circunstancias que podemos arreglar. Podemos, por ejemplo, pensar en introducir impuestos a las segundas, terceras, cuartas, quintas viviendas, ya que hay un sector minoritario de la población que posee mucha vivienda. Y, hablando de esto, debemos recordar que es la banca privada la que sigue teniendo en stock muchísimas viviendas. Una banca que, insisto, es mi prioridad meterle mano y poder utilizar esa banca como instrumento para liberar ese bien de primera necesidad para la sociedad española. Bueno, Pavo, parece que el mundo nuevo que viene no parece tan presente, ¿no?, según la estadística, según el Instituto Nacional de Estadística, la mujer cobra 5.300 euros de media, menos al año. Eso, según la estadística, es un dato. Así que el mundo nuevo parece que todavía no ha venido. Cuando hablamos de empresarios, a mí me gusta distinguir entre pequeños y medianos empresarios y grandes empresarios, porque, de hecho, creo que el grande empresario es uno de los principales problemas para las pymes. A mí me gusta mantener eso porque creo que los datos lo revelan. Otro dato esclarecedor, ¿no? El 50% de los beneficios en el año 2009, de los beneficios empresariales, se dedicaron a dividendos. No se dedicó a crear empleo, ni se dedicó a reinvertirlo, a mejorar la capacidad productiva. Se dedicó a dividendos, a repartírselo entre los accionistas. Decidme, por favor, qué tipo de sociedad es la que se aspira, qué tipo de empresario estamos hablando. Si del que tú estabas intentando hacer mofa, que en realidad parece ser que algo queda todavía, o del que estáis hablando vosotros, que parece que en la teoría funciona muy bien, pero la práctica no. ¿Con cuál nos quedamos? Yo creo que es verdad, claramente que hay una apatía política muy importante, sobre todo en la juventud. Pero es evidente, es normal, además. Yo diría que hasta sano. ¿Por qué? Porque el problema por el cual salió la gente a la calle, el 15M, fue sencillamente, fundamentalmente, económico. Con un problema económico. Seis de los ocho puntos de la democracia real ya eran de economía. El hartago frente a los políticos, los políticos son el elemento visible, pero no es el origen de su frustración realmente. Los políticos ocupan un espacio muy particular, los dos partidos políticos mayoritarios. Y es que forman parte de esa élite social que controla nuestra economía. De hecho, un estudio, las empresas del IBEX, digamos, 1.400 personas son simplemente las que se sientan en los consejos de administración del IBEX, que manejan una cifra de negocio equivalente al 80% del PIB. 1.400 personas, 0,035% de la población. Esa maneja un equivalente al 80% del PIB. Esa es la realidad de nuestra economía. ¿Y quiénes se sientan en el consejo de administración? La antigua oligarquía, necesitamos una segunda transición, la antigua oligarquía franquista y los políticos. Sergio, reconozco que todavía no te han llamado, pero si no me equivoco, un antiguo secretario general de la Juventud Socialista es consejero de Telefónica y fue quien apareció con Zapatero del día después de las elecciones municipales, ejemplificando perfectamente esa relación, esa vinculación política-empresarial. Yo no he cuidado tanto. Pero tengo otro caso. Bueno, hemos visto a Zaplana en Telefónica, vemos a González, a Aznar, a Solves, casi todos los exministros de España están colocados en el IBEX 35, un consejo de administración, cobrando, como Zaplanado, 100.000 euros al año. Normal que la gente los considere que no son de los suyos. Es normal. Has hablado de modernizar el sistema público, del sector público. Yo comenzaría modernizando los partidos políticos y sus dictaduras internas, porque su forma, sus incentivos de subir en el partido son bastante perversos. Y eso es lo que hace que al final no exista democracia interna en esos partidos y al final la gente se sienta alejada. ¿Antonio? Yo estoy enterrado. Yo diría, bueno, vamos a suponer por un momento que Javier tiene razón y que los políticos son honrados. Yo traslado una segunda pregunta. ¿Y sirven de algo? Lo pregunto con todo el sentido del mundo, ¿eh? Porque si al final resulta que a quienes votamos y gobiernan realmente no gobiernan, sino que están subordinados a los poderes económicos, léase, grandes empresas del IBEX y léase, bancos y fondos de inversión controlados por los bancos, pregunto yo, ¿sirven de algo? Realmente la gente está percibiendo eso. Y además es el propio de Villamanín, que es un pueblo de 3.000 habitantes, está supeditado a eso. Pero es político y se dedica a su pueblo con honradez. Y él quiere lo mejor para su pueblo. Y trabaja cada mañana hasta que se levanta hasta que se acuesta. Sí, si no dudo de ello. Y eso, no dudo de bien, no solo los grandes políticos. Estoy de acuerdo en que son honrados. Lo que estoy preguntando va más allá de eso. Va más allá de cuando Zapatero coge y renuncia a todo su programa electoral o hace promesas que luego tiene que incumplir y además reconoce que se lo están mandando a los mercados. Y eso también lo hace Rajoy cuando dice necesitamos confianza en los mercados, que los mercados nos miren bien. Bueno, si realmente están gobernando los mercados, para eso los votamos a ellos. Hay una campaña por ahí muy graciosa que pide que Botín sea directamente el presidente del gobierno. Bueno, claro, es normal, así no tenemos intermediarios. Realmente esa es la pregunta. Porque esa es la apatía de la gente. La gente nota que vota, vota, confía en uno, confía en otro. Y pasan los años y lo único que ve es empobrecimiento generalizado. Yo creo que ha habido años de empobrecimiento generalizado y otros que no han sido de tal manera generalizado. Y los salarios, tal y como te he contado yo antes. Han sido años más prósperos en este país. Para los empresarios seguro, pero para los trabajadores. No, para todos. Teníamos empleo, teníamos una seguridad, teníamos una especialidad de futuro mucho más certera. Yo creo que ha habido años y años. Hay que diferenciar y los españoles lo saben. ¿Y los salarios? Por ejemplo, los datos que te he dado antes de los salarios, yo creo que ejemplifican perfectamente como la gente, que por cierto, lo percibe en sus casas. Es que la gente percibe en sus casas que con el mismo salario compra menos cosas. Bueno, pues yo empiezo. A mí me gusta mucho una máxima anarquista que dice que si votar sirviera de algo no nos dejarían votar. Creo que representa muy bien lo que está diciendo Olga. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. MENSAJE EN UNA BOTELLA MENSAJE EN UNA BOTELLA MENSAJE EN UNA BOTELLA